Señorías, en estos momentos de urgencia y zozobra, es nuestro deber y responsabilidad como principal partido de la oposición ponernos al lado del Gobierno y de nuestros aliados internacionales, tanto en la OTAN como en la Unión Europea, para que actúen con urgencia y determinación. Hemos sido, somos y seremos un partido de Estado a la altura de su responsabilidad, altura que también exigimos a usted, señor Sánchez, porque hasta ahora el suyo ha sido el compromiso más bajo con Ucrania de todos los grandes países de la Unión Europea. De todos los caminos, usted suele siempre escoger el más sencillo y el menos decidido para detener una agresión que ha sido transmitida al mundo en tiempo real. Pero estamos a tiempo de rectificar. Nos anuncia cambios y envío de material ofensivo y esperemos que este cambio sea la hoja de ruta que a partir de ahora va a seguir el Gobierno de España. No tenga miedo a comportarse con dignidad en esta guerra y si sus aliados de coalición le fallan, no se preocupe en esta cuestión. Usted sabe perfectamente que es más firme y fiable el apoyo que le ofrece mi grupo y mi partido que la oposición a la OTAN y los titubeos en la defensa de Ucrania que están manifestando algunos miembros de su Gobierno. Usted pide unidad. Nosotros estamos dispuestos a trabajar por ella y con ella. Recorreremos juntos este camino. Pero usted no falle ni al pueblo de Ucrania ni al pueblo de España. ¡Gracias!